Lógicamente, si el Ministerio hiciese esa labor de liderar y de coordinar, desde luego que tendría que buscar un momento cuando el grado de inmunización de todos los españoles estuviese al mismo nivel para poder hacerlo. Evidentemente, es una de las primeras medidas, según va evolucionando la pandemia y según vamos controlando los contagios, es una de las primeras medidas, en los exteriores donde se producen menos contagios, y a partir de ahí sería una de las primeras decisiones en esa desescalada paulatina que hay que hacer. Nosotros estamos valorando, ahora mismo tenemos aproximadamente 40% de los madrileños con primera dosis, del 20% con las dos dosis, todavía esperaríamos un poquillo más. ¿Junio, julio, qué tal y qué no? Pues entenderíamos a la primera.